Hola que tal niños y niñas continuamos en este video jugando a sim city 5 ciudades del mañana debería decirlo así el nombre completo yo creo, parte 9 vamos a continuar con la expansión de omega co pero vamos a tener que desviarnos un poco es como tomar una vía alterna porque si bien ya estamos produciendo los drones, los drones necesitan procesadores para crearse y los procesadores están resultando bastante caros de importar así que tendremos que hacerlo nosotros mismos, en esta ciudad yo creo que lo vamos a hacer, entonces vamos a utilizar o a mejorar la educación aquí, al aumentar la educación aumentaremos el nivel tecnológico y eso va a aumentar la tecnología de, este quiere cambiar cambiar esto esta calle tiene límite si, ok vamos a cambiar entonces esta acá también hasta ahí que les decía, ah tenemos que aumentar la educación para que estas empresas se me hagan de clase media y con ello empezar a producir lo que es la tecnología, que estamos con ese limitante de que no podemos ponerlo porque ocupamos 5 industrias de tecnología media así que vamos a ir por lo grande ya dejé de importar la que es la procesadores, perdón así que nuevamente empezamos poco a poco a recuperar nuestras ganancias sigo importando petrole pero ya es una, lo puedo soportar con los lo como se llama, con mi propia ganancia entonces vamos a empezar y poner la la educación con la universidad me faltan, ah 1200 no puede ser copota de 1200 aquí estaría 900 y feria, 950 copota de 1200 copota de 1200 y feria por el instituto también otra escuela primaria, pues no, ni caso no tiene caso por otra escuela primaria como saben las los birretes a las casitas bueno, también la vamos a ocupar, vamos a parar el instituto entonces la voy a poner aquí ahí ahí está dan a gusto con su instituto, ¿verdad? ah, pues llérenlo ahora tiene 800 espacios más bien, esta casa creció con el instituto, buena se hizo ah, no creció nada cambio de población ahora echamos de menos el colegio ya 100 toneladas al día de mineral y parece que ni la siente la frica de Omega miren, tengo muy poquito produciendo drones me ha salido también mucho de que es tanta la fascinación por el Omega que incluso produciendo ya 7000 ¿cuántas? 7200 cajas de Omega no es suficiente para esta ciudad ocuparía poner otra otra fábrica de Omega porque este ya está a tope ya no lo puedo crecer más y aquí está full lo único que quedaría sería estas cosas pero hasta ahí entonces pues le voy a poner otra de Omega es otra vez esto pero pero antes de eso quiero aumentar la población quiero aumentar mucha población porque todavía seguimos con problemas de trabajo a ver, aquí por ejemplo podría poner casas pero también podría utilizar esta línea de ferrocarril para no sé mejor poner aquí una estación quizás trenes ah, no cabe aquí sí ¿le queda justo? no, no se unió a ver ay, no me digas tontería tan grande ahí se unió o no ¿están unidos? la media pendiente a ver quiero ver si pasan carros hacia acá ahí está así están pasando ok, perfecto si están unidos entonces aquí ahí está ok, ya está entrando gente esto de la iglesia un poquitos son 80 personas van en este día ¿qué quieres? lo sé pero es que no sé no sé ¿qué está pasando con la población? desde que la puse la sede de Omega no se ha llenado siente actualización ocupo ganar 25.000 al día con la Omega hay que poner otra fábrica pero ocupo más gente también ¿qué pasa? un reloj para la salud un reloj para la salud pública pero no te preocupes esto es el líder más fuerte un reloj que hace hospitales para que no mangas piernas ya esto está lleno entonces ya está full esta cosita este me está costando 1400 si este cuesta 1700 ok cuando este ya sea más costoso que este voy a poner este entonces y aparte este va a poder usar los drones bien 6.900 personas está variando mucho la población ¿qué pasa? no pero ya todo se va a calmar ya tenemos un mayor espacio en el hospitalito casi se llena la basura uff y la puedo crecer otra vez ah sí la puedo crecer para acá miembro oro de Omega Co los miembros beneficios de miembro oro 384 por 2 ah sí había leído que era el doble de las ganancias pero ¿por qué estoy perdiendo ahora? ¿a qué se debe eso? ah los gastos de aquí siento que estoy perdiendo mucho mucho de la ganancia deja de tu ser por favor tengo el disco basura que al próximo día ya va a aumentar esta de aquí ¿qué quieres tú? soy muy vaga asamblaje de drone no hay motivo para no tener robots que te hagan la cena si me consigues un drone estaré encantada de pagar las cuotas de abono que me pidas ¿fabricas 100 drones? ya lo tengo compré 50 casas en abonados de omegaco 36 más casas franquicia esta no es descontento ¿por qué? pero no podíamos ir al colegio ah a la casa no le sale el símbolo de omegaco o si están dormidos ahorita la gente no veo que le sale el símbolo de omegas en las casas a lo mejor guardan el drone ahí nada más de mentirita porque se ve que el drone llega y se mete pero no no pasa nada más ahora ¿cuántos drones llevo? drones de ayer no me digas que el drone dura un día de juegos es una basura muy grande entonces 96, 96 fabrique ayer y hoy llevo 8 pero ¿por qué dice? ¿por qué hay diferencia del mapa de drones? ah los drones ya están en las casas sí, miren aquí tiene 10 10 serían 10, 20 28 no serán sí, yo creo que sí hay que construir más drones para que se vayan metiendo más y más en las casas no, megatorre ahorita no calmado ocupo gente a morir a ver toda esta zona de vivienda ahora uff vean la demanda residencial no, si la gente se volvió loca con lo del Omega otro loco por su nuevo compradron esto así cuando está mayújula pienso yo que sería con voz así de robot productos requeridos ahora obedecer inmediatamente así más o menos o sea que es el drone el que está hablando pues ya no es la persona o sea el el sim le dice oye cómbrame que ya el drone vaya se las compra no tengo agua sabía que me faltaba apenas puede soportar la nueva carga porque por cierto el hecho de que tengas Omega también te genera un poco más de basura y los drones también al desecharse se van generando basura de hecho una parte él me dijo eso esto el Omega también genera más basura los drones desechados y las cajas de consumo de Omega también se van acumulando decía y se aumentó un poquito más lo que era la la producción de basura este carrito está haciendo pedazos con la basura ah maldita sea ocupo Omega aquí no tienen no nos vendría mal los Omega aquí aquí y acá no tienen Omega no la pudiera quedar pero no hay hoteles no no fábrica vacía Dios ¿cómo la hacemos? ¿cómo la hacemos? aumenta la población en 300 más son esta línea y aquí ya están haciendo bien ellos felices autobuses autobuses ah está bien vale la pena ponerlos aquí vamos a ponerlo ahí pero siento que están ya muy lejos de esta parada del camión pobre niños andar cruzándose la calle también es peligroso para ellos ahí está necesito aumentar la cantidad de estudiantes también necesito 1200 digo 950 de aquí y aquí no sé cuántos van es que de hecho este es el primer día desde que puse el instituto apenas va comenzando el día estudiantil 7100 otra vez bajo se está recomendando la población entonces está llegando mucha clase media no ha llegado no ha llegado ningún estudiante y ¿qué? yo tengo una edificación no pero es que igual la megatorre nos podría solucionar el problema para no tener que seguir expandiéndonos así no había pensado en eso la megatorre también con eso meteríamos a unos 10.000 personas de clase baja yo creo pondré la megatorre son 800 menos destruir uno de estos por ejemplo más o menos es del tamaño de estos cuadritos megatorre o no megatorre ahí el dilema son 800 menos 120.000 vale la basura tengo ahorita medio millón en la ciudad ganando todavía ya casi 20.000 no sí megatorre a ver voy a pero lo voy a poner en un espacio de aquí voy a destruir una casita ni modo voy a destruir voy a destruir esta de aquí a ver pausa para que ni sientan el dolor de la destrucción aquí la pobre gente desoneamos ahí está el problema es si cabe aquí en este espacio no, no, no pero es que sí destruí todo la la habilidad de tener la ciudad de nuestras manos destruimos todo megatorre por favor cabe aquí basura bien como mandada hacer para que el frente lo tenga para acá estaría genial pobre la gente de aquí que tenía vista hacia el sol vean le tocaba el amanecer bonito de allá y ahora va a estar tapado la megatorre salida para donde estamos volteando la basura es que no veo la entrada darle vuelta creo que esta es la entrada no, sí ahí está toma tu megatorre ahora sí llenar de gente por favor nada de que no queremos vivir ahí quiero 20.000 personas ahorita mismo malditos disculpen pero ando comiendo porque me dio hambre estoy imaginándome que esto este panga que estoy comiendo es omega ahora que todos andamos con la locura del omega ¿qué dices tú? calmado que te ocupamos gente se me está quedando corto el omega agua agua residual dice aquí sí que traviata se quedó sin espacio para las aguas residuales tendría que limpiarlas yo mismo pero no tengo control net voy a hacerlo de la manera habitual yo creo que sí yo creo que sí voy a tener que limpiar mis propias aguas porque todo esto me va a generar mucha basura todas las industrias así que va a tocar limpiar nuestras propias suciedades y voy a cancelar el trato de este ahí está y que esto recabe todo el peso de eso debería haberlo cancelado antes de después de que esta fábrica se pusiera a trabajar eso no lo pensé también venga funciona empleados vean eh 14.000 habitantes en un solo golpe benditas megatorres y sus hacks que tienen en la programación que hacen que la gente llegue mágicamente ok el agua no está tratando que pasa con esto no se llena de gente ok metí a 1200 ahí está ya empezó a trabajar que bueno ok 1200 habitantes ahí pero no entiendo o sea 1200 supuestamente aquí y por qué mi población aumentó de 6900 a 14 a ver ahí acá alguien me explique las matemáticas porque no las entiendo yo vamos a poner otro de estos de una vez está estamos limpiando nuestras propias suciedades ya me he ido en la casa del alcalde aumenta el valor de terreno de clase media esta torre por favor tratemos de ya la está comprando la omega que basura trataré de planearla mejor me han dicho que debería poner servicios y todo eso pero vean que hay unos servicios que no los tengo puestos por ejemplo tengo esto no son los niños de la naturaleza también los niños de la ciudad incluso ciudades vecinas ya se recicla ok tengo no tengo todos los servicios puestos tengo este este y este convierte los drones ah se me deshabilitaron gracias a los drones este se me deshabilitó este no lo tenía nivel de parque ya lo había visto este créanme que no lo había visto ok básicos ok entonces a ver será megatorre nivel de departamentos de clase baja trabajos de clase baja o tecnología baja y después comercio así va a ser ¿no? hey yo creo que si vean que la la torre que le pusieron traviata como que estuvo un poquito mal ¿qué pasa? oh ya me acabé la uff me acabé la la energía eléctrica de traviata estamos dependiendo de eso a ver vamos a salir en lo principal aunque no capaz de haber hecho esto pero voy a salir para para ir otra vez a traviata ah por cierto aquí aparece el servidor donde estoy ubicado yo estoy jugando en norteamérica o este uno algunos me han preguntado que estoy jugando yo y es ahí ok y a ver si me alcanza el dinero aquí porque aquí tenía pequeños problemas de financiación y aumentar la capacidad del reactor nuclear no puedo poner el reactor nuclear en 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 bosque de san juan porque en la en la ciudad la gente no tiene la educación necesaria para ello así que ni pensarlo ocupo 33 megawatts en qué bonito ya se actualizó y ya puedo ver la base de la megatorre de allá buena ahora entonces me consumí toda electricidad desde aquí eso no lo ha actualizado todavía supuestamente aquí dice que le estoy vendiendo a la otra ciudad pero si ya lo sé pero por qué ahora me sale con exceso aquí tengo 83 megawatts de excedentes a qué se refiere ese ya no debería salir porque ya rechace el contrato qué más así ya tenemos esa habilidad nosotros ahora de poner la universidad aquí esta torre no tiene ahí se la llena de ok sigo vean con los problemas que les decía aquí creo que la planeación de la megatorre estuvo mala ahora sí que por falta de conocimiento vean que el nivel 5 que es de apartamentos está en rojo o sea que no están a gusto no hay trabajo pronto nos mudaremos a otra parte entonces sí yo creo que pues igual no encuentro trabajo aquí porque ya todo está de clase alta faltaría haber puesto esa clase de trabajos aquí igual vean que este nivel de oficinas de clase baja aunque diga de clase baja o no es que más bien aquí me estoy confundiendo yo dice baja tecnología da incluso trabajo a clase media a clase alta sale entonces son solamente son 600 trabajos de clase baja y tengo miles de personas de clase baja aquí en la torre ¿qué pasa con la educación? ¿por qué estás brillando? se me deshabilitó el instituto y la universidad aquí lo que les decía era vean ¿por qué yo logré conseguir dos engranes y medio de tecnología cuando esta ciudad no tiene no tiene ni instituto ni universidad solamente está futurizada y también otra ciudad está futurizada y aún así no alcanzo ese nivel educativo no sé ahí la verdad que está pasando bueno entonces a ver ¿cuánto me cuesta? no me voy a alcanzar el dinero tengo muy poquito dinero cuesta 1200 menos pero crea pues su trabajo y produce energía que pueda vamos a poner esta basura entonces ahí está ahí está tengo 281 megawatts no me salgo aunque no tengo reservas ahora sí ya se actualizó de que me ha dejado de enviar aguas residuales bien ok y ahora vendrán hacia acá la fábrica de Omega esa es mi pregunta o tengo que hacer así la especie de intercambio vean aquí Omega para ofrecerle vehículo como este ciudad de vecinas en franquicias entonces desde allá se la voy a enviar para acá camiones de Omega sí 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 vamos a hacer eso que Traviata se convierta en una parte de aquella ¿cómo vamos en la educación aquí? 1900 estudiantes aquí tengo solamente dos escuelas primarias porque como les digo no ocupe más el transporte de aquí le da servicio allá a Bosque San Juan bien entonces tengo 281 megawatts vamos a ir hacia acá otra vez me estoy quedando sin electricidad imagino yo que cuando llegó al tope me canceló el contrato automáticamente para que Traviata no se quedara sin electricidad y con eso cuando regresé aquí pues ya se había puesto nuevamente el el tope a ver pero actualiza ya hay más ya hay más electricidad si la estoy comprando no ahí está bien buena si vean aquí ya me actualizo buena 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 me he asustado ¿qué pasa aquí? escasez de mano de obra pero a ver por ejemplo se supone que la gente de aquí queremos niveles de parque o centro comercial oh vean aquí me están pidiendo cosas parque o centro comercial ahora la gente de aquí los habitantes de aquí ¿trabajan aquí o no? ¿o qué diablos? a ver vamos a ponerle vamos a ponerle un parque servicios parque aunque no tengan niveles de parque también parque alta demanda comercial que diablos de clase baja 14.107 habitantes está aumentando la educación que quiere ¿qué? ¿qué? ah la universidad sí sí bien 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 no hay ningún edificio que esté abandonado los drones me preocupan porque hoy ah se están produciendo ¿de dónde estoy sacando los procesadores? oiga lo que me sobraba ya no estoy comprando ¿verdad? no 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 estoy comprando nada y te da me quedan estas cajas o no están produciendo va a terminar el día y no no produje la cantidad de omega de ayer me quedé bastante corto no sé por qué o sea porque se enfocó a hacer drones puede ser puede ser que se haya enfocado a hacer drones porque no me llega el mineral ¿qué pasa? tienen que poner otro carro de transporte porque se le está se le están quedando atrás los envíos al tipo este ahí son estos carritos más rápido más rápido todo más rápido siempre más rápido más recursos más todo ok les gustó ¿cómo es el parque? ¿cómo se verá? a ver vamos a checar aquí vistas no veo ya está ah ahí se ven los arbolitos ya ya pues qué feo igual que tengas todo así encerrado y se alcanzará a ver la gente que está en los parques no sale eso ya ya compró omega esto oh ya lo compró ya lo compró omega este omega no 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 se distrae nada en cuanto a una oportunidad ahí está para comprarla no le llegaron a trabajar esas gestos qué basura hombre qué nivel ocupo para la omega la sede del omega de clase media ¿o qué? ¿que no le llegan trabajadores todavía? ya sé no me digas ¿y tú qué quieres? escasez de mano de obra ya y un edificio sin omega ¿produce más omega? maldita ok empezó un nuevo día no sé por qué la producción de omega cayó tanto ¿ya te llegó mineral? ahí está llegando mineral buena este mineral viene de aquí hacia acá y de acá para acá igual aquí nomás tiene un carrito ah no son dos se consume muchísimo más rápido el petróleo ah vean lo que les había lo que había pensado y les había comentado yo los drones a parecer duran más de un día porque esto no ha bajado nada entonces cuando estos 96 bajan por ejemplo a 90 por ejemplo que se destruyan 6 me va a consumir un poquito entonces igual nada más fue el puro impacto de empezar a importar los los procesadores yo creo que ya se mantiene un rato y entonces si podría soportar importar no sé unos dos o tres envíos y pararle no nada más como para que esté ahí un poquito de de procesadores para generar los drones nuevos que se iban perdiendo ok entonces aquí ya hay parques estos siguen reclamando porque no tienen quieren un centro comercial no vamos a esperar al día siguiente a ver que que dicen sobre sobre el parque si ok es muy cierto pero ok están utilizando las tiendas de aquí perfecto entonces fue nada oh aquí está yo justo cuando iba a terminar el capítulo estalla esta cosa explotó adiós entonces nuevamente hasta aquí vamos a llegar por hoy no sé por qué está ese edificio de repente yo creo que porque se quedó sin trabajar mucho tiempo aquí con la vista de la megatorre en Bosque San Juan comparándose con la super megatorre de Traviata que quedó mal diseñada hasta aquí vamos a llegar por hoy más adelante seguiremos la expansión de Bosque San Juan ahora estoy pensando que quizás no sea tan necesario hacer la ciudad tecnológica ya que simplemente es soportar un poco el coste de los procesadores con que tenga suficiente para alimentar aquí la fábrica vean se usaron 7 nada más entonces si no no es necesario pues a lo mejor tanto así irnos ya ahorita desesperadamente a conseguir la tecnología entonces yo creo que vamos a ir pensando más bien en meter más gente aquí porque se ocupan muchas personas y pues no sé seguir con la expansión de Omega porque ya me está diciendo varias veces que hay tiendas que no tienen Omega y eso ahorita ya se calmó ahorita solamente quiere más trabajadores entonces pues nada parece que vamos bien soportamos ya un poco ahí el peso del coste de los procesadores y ahora estamos ganando dinero nuevamente estamos en 22.000 con una población de 14.231 gracias por acompañarme y nos vemos a la próxima gracias por acompañarme